Hola, ¿qué tal? Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento del programa Pon la oreja a tu pareja, un programa que hago con mi padre, el Dr. Héctor Salama, todos los sábados a las 12 del día, en donde abrimos el micrófono y él contesta preguntas sobre pareja. Espero que disfrutes de este episodio. Esta persona pregunta, ¿cómo superar el odio? En principio el odio es... Bueno, el odio, primero a quién, ¿no? El odio a quién, a quién, a vivir, a otro, a quién, al trabajo, a quién. Primero tenemos que saber a quién, ya que nos digan a quién, entonces podremos ayudarlo a que lo pueda resolver. Digamos que odia a la pareja. No, entonces no hay pareja. Una pareja que odia a su pareja, no hay pareja. No puedes estar odiando a la persona de amor, no puedes estar odiando a alguien que amas, que está mal. No, 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 ahí ya no hay pareja, ya no hay pareja. Si hay odio con la pareja, uno, hay que primero investigar cómo apareció este odio con la pareja. ¿Qué ocurrió? Para que yo te odie a la pareja. ¿Qué fue lo que pasó? Y si pasó algo que va en contra de mis principios, tengo el derecho de terminar la relación y no seguir con una relación en la cual yo no confío. Ojalá que esto le sirva. Qué bueno que te quedaste al final. Si tú quieres participar en esto, lo único que tienes que hacer es entrar a www.adriansalama.com. Ahí hay una parte donde dice pregunte en vivo. Te puedes dar clic. Y los sábados antes de las 12, que seas de las primeras personas que puedan hacer su pregunta en vivo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.